Es que hasta el momento el gestor para la realización de este evento del concierto de Luis Miguel solamente se ha acercado hasta este momento a normatividad, pero no ha iniciado los trámites. Está a tiempo de poder iniciar los trámites correspondientes, sobre todo todos aquellos que tienen que realizarse en cuanto a medidas de protección civil. Y por supuesto la exhibición del contrato y otras garantías que tienen que tramitar ante la dirección de normatividad del gobierno de la ciudad de Puebla. Entonces, en concreto, nosotros la información que tenemos es solamente el acercamiento del gestor para realizar este evento, que sí se ha acercado a la dirección de normatividad y si hay esta situación de un posible empate de fecha, quien tiene el sartén por el mango y la última palabra será el gobierno.